Y visto por los fundamentos que incluye el acuerdo precedente, se responde. Condenada a civil o comisario, documento nacional de identidad número 16.488.844, cuyo demanda a los clientes de los programas en auto, a la pena de 14 años de decisión, como autor material del delito de omisión grabado por el uso de armas de fuego, con la tentativa, artículo 69, artículo 41, 42, 45, 40 y 41 del Código Federal, a custodias legales y costas. Segundo, devolver al departamento de armas de la Policía de la Provincia de Corrientes, el arma de todo tipo de pistola, calibre 9 milímetros, marca Romney, serie número 287-1979, casas de material de plástico negro. Tercero, ordenar el decomiso del cartucho calibre 9 milímetros, marca EPL. B, una encamizada, una vaina servida, calibre 9 milímetros, marca CBC. Luger, una vaina anulizada, tres vainas servidas, dos marcas EPLB y una marca CBC. Luger, todos calibres 9 milímetros. Cuarto, requerir la regulación de los morales profesionales.